Cuando se habla de escalas relativas, se está hablando de una escala comparativa a otra que contiene la misma cantidad de argumentos, esto entendiéndolo a través de sus sostenidos y bemoles, y a través de sus notas naturales. Cuando tenemos, por ejemplo, la escala de Do Mayor, vamos a entender que el orden de esa escala está a través de las siguientes notas. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Luego de eso debemos de comprender que a cada una de esas notas se le asigna un número. Do es número 1, Re es número 2, Mi es número 3, Fa es número 4, Sol es número 5, La es número 6, Si es número 7 y Do es número 8. Luego de haber comprendido eso, entendemos que a su vez, que a cada uno de esos números, o de esas notas, o de ese orden, se lo va a llamar grados. Por ejemplo, entonces, este número 1 sería primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado y octavo grado. Cuando estamos hablando de construcción de escalas, estamos hablando de una coherencia que existe entre dos escalas, es decir, una cohesión, una conexión, dicho de otra manera, que existe entre esas dos escalas. Siempre que hablamos de construcción de escalas, inmediatamente estamos hablando acerca de, o se puede comparar con, la redacción de texto. Siempre, cuando se redacta un texto, se debe tener una idea clara de lo que se va a hacer dentro del texto. ¿Qué tipo de orden se le va a dar? ¿Qué estructura se le va a dar? ¿Qué tipo de palabras y qué investigación se debió haber realizado para estructurarla dentro de ese texto? A su vez, como lo decía, el texto debe tener una coherencia, una cohesión, es decir, que las palabras estén conectadas y argumentadas, y a su vez, todas esas palabras deben tener una estructura gramatical muy clara. Ahora, hablemos propiamente de las palabras. Cuando estamos mirando una palabra, entendiendo que cada una de esas palabras presenta una escritura propia, podemos mirar cómo, si cambiamos inclusive el orden de una tilde, de una letra a otra, o si omite, se le va a dar una intención muy diferente a la palabra. Se le va a dar un significado diferente, y si lo añadimos dentro del texto, le va a cambiar totalmente la estructura del mismo. Lo mismo pasa con la música. Aunque la escala de do mayor no tenga ninguna alteración, ya vamos a empezar a conocer que otras escalas sí las tienen. Y a partir de esto debemos entender que a cada una de esas frases o de esas letras, en este caso entonces, se conocen como notas, se le debe llamar como tal. Ya lo vamos a mirar más adelante cuando estemos mirando las escalas relativas mayores de las escalas menores naturales. En este caso estamos mirando solo las escalas relativas mayores, o las escalas relativas menores de las escalas mayores, para que se comprenda. Por eso entonces hacía énfasis en la escala de do mayor. Luego de haber entendido esto siempre, para las escalas y solo para las escalas mayores, se va a hablar de coherencia o cohesión a partir del sexto grado. Quiere decir eso entonces, que el sexto grado de todas las escalas mayores, hablando de la escala de do, la escala de do sostenido, podríamos estar hablando entonces de una gran cantidad de escalas. Los voy aquí a mencionar para que se esté mirando claramente cuando hablamos de la escala de do bemol, de do, de do sostenido, de re bemol, de re, de mi bemol, de mi, de fa, de fa sostenido, de sol bemol, de sol, de la bemol, de la, de si bemol y de si, vamos a tener claro que siempre, a cada una de esas escalas, el sexto grado, va a tener relación o cohesión, o coherencia, o conexión, o estar conectado, o va a estar conectado, a la escala relativa menor. Quiere decir entonces, que este sexto grado, me va a conectar a la misma escala que tiene la misma cantidad de alteraciones, en este caso, miramos entonces, que es la escala de la menor natural, que tampoco tiene ninguna alteración. Miramos entonces, como a partir de este sexto grado, se me conecta a la escala de la menor. Y si comparo ambas escalas, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, y la, tenemos que, sería lo mismo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, y do. Lo mismo en temas de órdenes, de cantidad de alteraciones, en este caso ninguna, pero sería ese orden, cada una empezando desde su nota tónica. De esa manera, va a ser mucho más fácil aprender la estructura de las escalas, porque ya teniendo clara la escala de do mayor, voy a entender, a partir del sexto grado, la escala de la menor. Y inmediatamente entiendo, cuando vea una partitura que está en, que después de su clave musical, no presenta ninguna alteración, ningún sostenido o bemol, voy a entender que está escrita en la tonalidad de do mayor, o en la tonalidad de la menor natural. Por eso, entonces, la coherencia, la coerción y la gramática dentro de la música, es decir, llamar a cada uno de esos argumentos de la manera que se debe de conocer. Aquí, no, el panorama no es muy claro, debido a que se trata de una escala que presenta una estructura muy plana, pero ya esto empieza a cambiar cuando empezamos a notar que hay escalas en las cuales empiezan a aparecer algunos sostenidos y bemoles. Ahora, empezamos a mirar un segundo argumento importante, y es que aunque ya entienda que estas escalas son relativas, debo de entender que no siempre la digitación es igual. Aunque ya la aprendí, ya la asocié, ya la entendí, debo de entender también que, aunque en este caso, vuelvo y indico la digitación sea igual, cuando pasemos a mirar el tema de las escalas relativas mayores de las escalas menores, vamos a entender que ya toda esa estructura cambia. Y así vamos a hacer. Cuando estemos tocando las demás escalas, vamos a identificar el sexto grado, inmediatamente entonces vamos a mirar y a comparar ambas escalas, que presenta la misma cantidad de alteraciones.